Hola, en este vídeo vamos a ver cómo podemos personalizar el logo en el pack PACE de WebEmpresa. Nos referimos a esta imagen que se carga aquí en la cabecera y para cambiarla, en primer lugar tenemos que preparar nuestro propio logo. Es conveniente que el logo que utilicemos tenga un fondo transparente para que se adapte al fondo del propio tema. Y tenemos aquí preparados ya un primer logo con un texto y unas letras en oscuro o un segundo logo con unas letras blancas o colores más claros. Es importante que en función del estilo que hayamos elegido para nuestro tema, adaptemos nuestros colores de logo. Por ejemplo, con este color que tenemos por defecto queda bien un logo de fondo con colores claros. Pero por ejemplo, si nos vamos aquí en la administración, APA CTM Options, y elegimos un profile como el Deep Blue, vemos que aquí quedaría mejor un logo que tuviera tonos oscuros. Vamos a subir el nuevo logo, para ello nos vamos en la administración a Medios, Añadir Nuevo. Aquí hay que subir el nuevo logo, vamos a subir los dos que tenemos, lo arrastro aquí, y ya tendríamos el logo subido. Vamos a insertar el logo con tonos oscuros, pulsamos aquí en Editar, y copiamos la URL del archivo. Esto que pone aquí, lo copiamos. Ahora nos vamos a Apariencia, Widgets, y aquí en las distintas posiciones de widgets de las que disponemos, nos iríamos a logo. Pulsamos para desplegar, ya tenemos un widget de tipo texto, lo desplegamos, y aquí simplemente tendríamos que cambiar esta ruta de imagen que ya teníamos por la nuestra. Pulsamos en Guardar, y si ahora nos vamos a recargar, ya tendríamos nuestro logo cargado. También es conveniente que las dimensiones del logo sean adecuadas, con el ancho no hay problema, pero con el alto hay que tener en cuenta que si ponemos un alto demasiado grande, provocará que esta parte superior ocupe más espacio, y la parte de contenidos quede desplazada hacia abajo. Así que... ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.